Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encol, que es una empresa de investigación especializada en estudios cuantitativos y cualitativos, se dio a la tarea de una investigación de opinión pública muy, muy sensible, sobre todo en estos tiempos. La credibilidad en las víctimas. ¿Qué tanto la opinión pública cree en las mujeres cuando hacen denuncias de maltrato o de violaciones, inclusive? De viva voz, Heidi Ozuna, mujer, directora general de Encol y muy sensible. ¿Cómo fue, mi querida Heidi, que decidieron esta encuesta? Me llamó mucho la atención en cuanto me hiciste conocer los resultados. La credibilidad en las víctimas. Heidi, te escuchamos. Buen día, Ricardo. En Encol quisimos medir cómo percibían las mujeres que la sociedad reaccionaba ante algunas acusaciones de violación o abuso sexual, y también cómo reaccionan ellas, ellas mismas las creen a otras mujeres. Entonces, primero vamos con si la sociedad le cree o no a las víctimas. Dicen 38% que sí le creen, 36% que no le creen. Estoy preguntando si una mujer acusa un hombre de violación o abuso sexual, si la sociedad le cree o no le cree a la víctima. Entonces, vemos que hay muy poca credibilidad por parte de la sociedad a las víctimas. Y esto se traduce seguramente en que pocas mujeres salgan y digan y expresen lo que les ha pasado. Y después ya les preguntamos si ellas les creían a las víctimas si una mujer acusara a un hombre sobre violación o abuso sexual en más de una ocasión, si este hombre fuera acusado por más de una mujer. Aquí ya incrementa la credibilidad, llega hasta el 90%, 35% que dice que no le creía y otro 5% que no sabe. Entonces, digo, este es un dato mucho más alentador porque entonces esto puede animar un poco más a la denuncia y a poder decir sobre si ha existido este tipo de casos o no. Y mira, lo hicimos también incluso por edad. Vemos que las mujeres más jóvenes pueden ser las que creen muchísimo más en las víctimas frente a las mujeres más adultas. Las mujeres de 65 años y más, solo 68% creerían en la víctima frente al 90% del global y frente al 100% de las mujeres más jóvenes de 13 a 24 años. Entonces también lo hicimos, es un tema generacional, ¿no? También les preguntamos si creían que el presidente Andrés Manuel López Obrador apoya las causas de las mujeres. Vemos que las mujeres... Esa es una pregunta clave en estos tiempos y lo hemos estado viviendo ahora. Sí, se apoya las causas de las mujeres y vemos que están polarizadas. 47% dice que sí las apoya, frente al 41% que dice que no las apoya. Un 12% nos dice que no sabe. Y también les preguntamos si aprobaban al presidente, el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador. 60% de las mujeres lo aprueba, frente al 34% que lo desaprueba. Ese es un número más bajo que el promedio que tenía el presidente, que es el 69%, pero de todos modos es un promedio y es un dato positivo para el presidente. El 70% es una muy buena aprobación, aunque sea más bajo que la aprobación nacional que tiene el presidente. ¿Qué otro aspecto te ha llamado la atención de ese tema que, como decíamos, es sensibilísimo por todo lo que representa socialmente, éticamente, moralmente, y ahora incluso electoralmente, recordar, Heidi, que la mayoría de los votantes potenciales en esta próxima elección son mujeres? Lo que más me llama la atención es el tema generacional, cómo las mujeres más jóvenes piensan distinto a las mujeres mayores. Y esto se debe seguramente a un tema de educación y a un tema de experiencia, que han tenido distintas experiencias estas dos generaciones, que son las puntas de generaciones, ¿no? La generación X y los baby boomers son muy distintas, al menos la manera de pensar en cuestiones de género, y como decimos, seguramente es por el tema de experiencia. Otra cosa que vimos es que hay muy poca posibilidad de justicia. Entonces, es lo que vemos que las mujeres piensan que el 90% de los agresores no va a pagar las consecuencias, va a salir con las suyas. Entonces, todos estos datos vemos que hacen que se inhiba la denuncia y que se inhiba el estar hablando de este tipo de casos. Así que los que hemos visto mediáticamente deben de ser solamente la punta del aire de los casos de abuso y de violación que hay en este país. Heidi Osuna, directora general de ENCOL, de creciente presencia y prestigio en la investigación en México, en lo que hace estudios de opinión. Gracias, 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 mi querida Heidi, con cariño y admiración crecientes. Gracias por estar con nosotros, Heidi Osuna. Muchas gracias, Ricardo. Un gran abrazo. Gracias, hasta pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx